Hola amigos, soy Yerox39 y aquí estamos en Kubuntu 12.10 con entorno KDE 4.10 y lo hemos customizado un poquito porque por defecto viene un poco ososo, la verdad. El tema oxígeno se queda un poco ososete y yo lo he customizado de esta manera. No sé qué os parecerá, a mí me gusta. La customización principal es la transparencia de las ventanas. Como veréis es totalmente transparente. Aperte de darles efectos y demás y he cambiado el tema de los iconos. Pero lo más importante es que este también tiene efectos parecidos a los del cómpiz, como veis. Le he puesto el mouse en negro. Y bueno, os voy a explicar cómo instalar el tema este oxígeno transparente. Que queda muy vistoso y muy chulo. Abrimos un terminal Aquí en KDE Ejecutar orden Escribimos console Se abre una consola Yo la tengo puesta a pantalla completa para que se vean bien los comandos Y el tema es tan fácil como añadir el siguiente repositorio sudo add apt guión repository ppa dos puntos blue lea linux barra ppa Metemos la contraseña Dice que no se puede acceder al repositorio Dice que no se puede acceder al repositorio Pues yo he accedido antes APT repositorio A ver si me he equivocado en algo PPA dos puntos Blue EA linux No, pues no nos deja acceder al repositorio ahora Bueno, yo lo he hecho O sea que Es válido Luego simplemente hay que hacer sudo apt-get UPDATE Como siempre Vamos a añadir al repositorio Vamos a añadir al repositorio Y luego sudo apt-get Install KDE Guión Estile Oxygen Transparent Bueno, luego vais aquí a Preferencias del sistema Apariencia de las aplicaciones Y en estilo Y en estilo Os tiene que salir ya oxígeno transparente El que viene por defecto es oxígeno Que es este Vamos a verlo Para que veáis el cambio Veis Es opaco Y el oxígeno transparente Pues le da un toque Más elegante Y más bonito Luego ya con la customización He jugado con los temas Que se pueden descargar Desde Es altamente configurable Quntu y el entorno KDE en general Y aquí podéis Descargarlo desde el propio Desde las propias preferencias del sistema Pues obtener temas nuevos Yo me he bajado por ejemplo Blue Sora Que se llama Por defecto viene este Para que veáis el cambio Este es el oxígeno Y yo le he puesto este Que son los iconos Como más suaves Están más curiosos Y así podemos actualizar todo El Bueno lo primero El escritorio El fondo de escritorio Viene con unos Fondos de escritorio Bastante feos La verdad Aquí es En configurar los efectos de escritorio Esto es donde se activan los efectos Es donde se activan los efectos Parecidos a los del compis Que veis que estallan las ventanas Y para cambiar el El fondo de escritorio El fondo de escritorio Pues no es Ni más ni menos Que apariencia del espacio de trabajo Aquí el tema de las ventanas También se puede poner oxígeno transparente Pantalla enunciadora Aquí el cursor Yo lo he cambiado a negro Como veis Me gusta más Y el tema de escritorio Lo dejo en aire También Y vamos a ver Aquí pinchando con el derecho Sobre el Como en casi todas las distribuciones Sobre el escritorio Pues aquí podemos Hay una opción Que pone Obtener nuevos fondos de escritorio No tenéis que molestarlo Ni en descargarlo Pincháis Y elegimos un fondo de escritorio Que nos guste Vienen ordenados por Recientes Puntuación Más descargado Instalado Le ponemos un nuevo nido Vamos a cambiar el nombre La verdad que viene Estéticamente KDE Para lo Cutre Entre comillas Que viene Por defecto Luego se puede customizar De manera fácil Y muy bonito Vamos a instalar este Por ejemplo Que me ha gustado Ella nos sale aquí Le damos a aplicar Y ya tenemos nuestro Fondo de escritorio Aquí precioso Junto Con las ventanas Y los gadgets En transparente Que queda muy curioso No es nada importante Es simplemente Una customización Pero bueno Comentaros que Kubuntu viene preparado Muy bien Como toda Como casi todos Los entornos KDE En cuestión de software Con Amarok K3B K3B Y En gráficos Trae también Ahora no caigo El nombre Tenemos en multimedia Amarok K3B Y no voy a encontrar Este ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El gestor de fotos Tiene que ser en gráficos Bueno LibreOffice Como sabéis Multimedia Pues no lo trae Estoy hablando Pues vamos a instalarlo En un momento Y vemos Como se instala Un programa Centro de software Muon KDE Tiene sus peculiaridades Pero esto no es más que Ubuntu En un entorno KDE Vamos a ver Gráficos Fotografía Pues es extraño Que no venga instalado Digicam Que no caía No hay nombre Pues lo vamos a instalar Porque este es un programa Del que no se puede prescindir Y mucho menos En el entorno KDE Le damos a instalar El sistema de instalación Es igual de fácil Que en Ubuntu Nos pide la contraseña Ya está descargándose Que digicam Es un gran gestor De fotografía Y es casi un delito No tenerlo instalado Porque aunque no seamos Muy fotógrafos A nada que gestionamos Aunque sean los Los wallpapers Hay que tenerlo Es como Himp Es un Son programas Estandarte De Linux Y digicam Lo es del entorno KDE Por Aunque se puede instalar En Genome Perfectamente Pero vamos Tener KDE Y no tener Digicam Es como tener Pues eso Tener Genome Y no tener Himp Ya lo hemos instalado Ah no se está instalando Ahora Se ha descargado Ya lo iba a cerrar yo No tengo prisa Por acabar Es que no quiero Que se alargue esto mucho Solo os quería comentar Que yo pensaba Que venía por defecto Digicam Y resulta que no Que hay que instalarlo Pero por lo demás A quien le guste El entorno KDE Kubuntu 12.10 Aunque ya hay Una alfa De la 13.04 Que se puede instalar Lo que pasa Que yo he optado Por esta Que es más estable Porque no hay Grandes novedades En la 13.04 Y como ya Sabemos Que podemos tener Libre Office 4 Pues no hay Grandes novedades Que destacar De la 13.04 Por el momento Que están ahí Debatiendo Si va a ser Rolling Release O no Pero está ya Para salir Queda un mes A ver si se acaba De instalar Digicam Y dejamos KDE Completito Customizadito Y yo creo Que con este tema Transparente Queda muy chulo Queda elegante He dejado aquí El widget Del tiempo Por ver Un widget Estas rayas Que salen Son efectos De los que tiene Es como Para colocar Las ventanas Se puede quitar Perfectamente Yo lo tengo Activado Pero se puede quitar Y tiene efectos Curiosos O sea que No solo existe El compiz Y muy Facilito Bueno Pues vamos a ver Digicam ¿Veis como se parten Las ventanas? Igual que en el compiz Pues ahora En multimedia Deberemos tener Digicam En multimedia O en gráficos En gráficos Más bien En gráficos Vamos a ver Donde estás Digicam Lo abrimos Y cerramos El vídeo ¿De acuerdo? Ahí salen Todas las ventanas Transparentes De los programas De todo Vamos a abrir El programa Por curiosidad Esta culebrilla Que sale aquí Típica del inicio De Digicam En su última versión 2.8 ¿Veis? Los efectos Que hace Vamos a poner La pantalla Completa Y como no tengo Imágenes En esta versión Virtualizada Pues no podemos Ver nada Pero aquí tenemos Digicam Perfectamente Instalado Para gestionar Nuestras fotografías Tiene hasta Localización De la fotografía Por GPS Y todo Es un programa Completo Mercedes P cuarto Y todo De la fotografía Entonces Es un programa D Tak De la fotografía No Machra